Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy simplemente vamos a ver ejemplos de cómo calcular un polinomio de Taylor de una cierta función. Y los requisitos que se exigen son por simplemente conocer las derivadas de las funciones elementales, en este caso en concreto la de los cocientes y la del logaritmo neperiano, y alguna operación matemática básica. Bien, vamos a calcular el polinomio de Taylor de la función logaritmo neperiano de x centrada en x igual a 1. Y vamos a calcular el error cometido al aproximar el valor del logaritmo de 1,2. Bien, en primer lugar vamos a calcular, aunque no lo ponen en el enunciado, vamos a hacerlo de hasta orden 3. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es coger la función y derivarla n veces, en este caso 3 veces. La derivada del logaritmo neperiano de x yo creo que es sencilla y la podéis conocer todos. La derivada del logaritmo neperiano de x era 1 partido por x, que la escribo como x elevado a menos 1 porque así es más fácil de calcular. Recordad, el exponente negativo significa que se pondría en el denominador, o al revés, si tengo x elevado a 1 en el denominador, lo puedo escribir en el numerador como lo mismo pero con el exponente negativo, como podéis ver en pantalla. Vale, a continuación hay que derivar esto, la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado, pero es muy fácil si lo veis de la siguiente manera, si yo derivo x elevado a menos 1, el menos 1 pasa adelante, aquí sale este signo negativo y si le resto 1 al exponente como esto es menos 1 menos 1, sería menos 2 y tendréis aquí el menos 2. Vale, siguiente derivada, la tercera derivada simplemente es derivar este cociente, podéis hacerlo utilizando la regla del cociente o podéis hacerlo utilizando esta expresión de aquí. Utilizando esta expresión es muy sencillo, otra vez, el menos 2 es el exponente, baja adelante, menos 2 por menos 1 es 2 y le resto 1 al exponente, como era un menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, ya tengo entonces la tercera derivada y pasar de esta expresión a la fracción es muy muy sencillo, simplemente bajáis la x elevado al cubo bajo. Bien, ya tenemos las derivadas que necesitamos para calcular el polinomio de Taylor. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir en cada una de esas funciones y sus derivadas la x por el valor que nos dicen al principio, el 1. ¿Por qué el 1? Porque es muy fácil de calcular, el logaritmo negativo de 1 es muy sencillo, vamos a verlo enseguida. Bien, ¿cuánto vale la función en 1? Sería el logaritmo negativo de 1 que vale 0, es un valor también bastante conocido, deberías conocerlo porque salen bastantes veces. A continuación, ¿cuánto vale la primera derivada en 1? La primera derivada era 1 partido por x, en este caso sería 1 partido por 1 o si queréis la otra expresión con exponente negativo era 1 elevado a menos 1, que vale 1 también. La segunda derivada era menos 1 partido por x al cuadrado o bien menos x elevado a menos 2. Bueno, pues en cualquier caso cuando cambio la x por 1 me sale menos 1, que es muy sencillo, menos 1 elevado a cualquier cosa me sale 1 siempre. Tercera propiedad, perdón, perdón, tercera derivada. La tercera derivada era 2 partido por x al cubo o lo que era lo mismo 2 por x elevado a menos 3. Cambiando la x por 1 me sale simplemente 2 en este caso. Bueno, pues ya tengo entonces cuánto vale la función en 1, la primera derivada en 1, la segunda derivada en 1 y la tercera derivada en 1. ¿Cuál era la expresión del polinomio de Taylor de orden 3? Esta. He sustituido ya en la función, en la expresión, perdonad, la a de la fórmula por 1. El polinomio de grado 3 de Taylor es la función en 1 más la primera derivada en 1 por x menos 1, más la segunda derivada en 1 partido por 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, más la tercera derivada en 1 partido por 3 factorial por x menos 1 al cubo. Perfecto, lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir cada uno de estos valores, el 0, el 1, el menos 1 y el 2 por estos valores de aquí. Bien, ¿qué me queda entonces? La f de 1 vale 0, la f' de 1 vale 1, como podéis ver arriba. La segunda derivada de 1 vale menos 1, por eso lo he puesto aquí arriba. Y la tercera derivada en 1 valía 2, por lo tanto pongo 2 partido por 6. ¿Por qué el 6? Por el 3 factorial. El 3 factorial es 3 por 2 por 1, por eso de ahí sale el 6. ¿Se puede simplificar? Sí, por supuesto. El 0 ya ni lo pongo, aquí me queda 1 por x menos 1 es x menos 1, menos 1 medio por esto no lo toco, es más fácil calcularlo así, más 2 sextos que es un tercio por x menos 1 elevado al cubo. Ya tengo el polinomio de Taylor de orden 3. Ahora, fijaros en la representación gráfica. La función azul es el logaritmo neperiano de x y la función rosa es la función polinomio, el polinomio de grado 3. Pues fijaros que cerca del punto 1, como podéis observar, cerca del punto 1, las dos funciones son prácticamente iguales. En 1 coinciden, pero es que cerca del 1, la verdad es que las dos cometen muy poco error. Vamos a hacerlo con numeritos. El logaritmo neperiano en 1,2 vale 0,18232155, esto calculado con el matemática. El polinomio de grado 3 obtenido hace dos segundos me sale 0,1826. Fijaros que cometo un error en la cuarta cifra decimal, es una aproximación excelente para un valor que en realidad no conocíamos. Y vosotros me podéis preguntar, bueno, pero es que me da igual, tengo que calcular un polinomio de grado 3 y luego sustituir por 1,2. Muy bien, eso es cierto. No es una técnica trivial, pero en realidad calcular un polinomio de grado 3 en 1,2 puede ser más o menos difícil de calcular, pero se puede calcular. En cambio, logaritmo de 1,2 se va a ser mucho, mucho más complicado de calcular. Un polinomio de grado 3 con un poco de paciencia, se requiere un poco de paciencia, se puede obtener enseguida. Bien, el error cometido, fijaros, 0,0003 es muy, muy pequeño en valor absoluto. Más cosas, esto funciona bien siempre, bueno, pues si existe la derivada enésima tenemos que se produce el siguiente efecto, que el límite de la función menos el polinomio de x partido por x menos elevado a n es igual a 0 cuando x tienda. Es decir, que prácticamente el error se va a hacer cada vez más pequeño si la derivada enésima existe, lo cual nos indica que si realmente va a ser una buena aproximación. Muy bien, ojito con esto, esto lo hemos hecho para x igual a 1, para valores lejanos del 1 esto no va a funcionar, es decir, que el polinomio y la función no se van a aproximar bastante y el error puede ser tremendo. Vamos a ver el ejemplo, perdonad, antes de despedirme quería enseñaros un poco cómo funciona esto. Os he representado con el matemática la función logaritmo neperiano, aquí en azul, y esta aquí es el polinomio de Taylor de grado 1, que es una recta. Pues bien, vamos a ver cómo se van adaptando los polinomios a la función a medida que yo aumento el grado. Aunque no vais a ver la fórmula, yo que lo que voy a representar es el polinomio de grado 1, el de grado 2, el de grado 3, así es hasta el de grado 10. Y vais a ver cómo se va ajustando el polinomio a la función. Mirad, el de grado 1 es así, el de grado 2, fijaros que ya se aproxima bastante más a la función, el de grado 3, mucho más. Fijaros sobre todo en la colita esta, cómo se va tendiendo a cero. El de grado 4, perdonad, pues lo mismo, ¿veis? Aquí se aproxima mucho. Como podéis ver, a partir de cierto momento, el polinomio y la función no se parecen en nada. Es lo que estaba comentando antes de que cerca del 1 las cosas funcionan muy bien, pero en cuanto más lejos, más allá del 2, las cosas son terribles. La función va para abajo y va hacia menos infinito y esa función se mantiene más o menos estable, aunque también tienda más infinito. Pero el error cometido puede ser realmente grande. Fijaros, continuamos un poquito, grado 5, grado 6, grado 7, grado 8, grado 9 y grado 10. Lo mismo, como podéis ver, desde 0 prácticamente hasta 2, el intervalo, las dos funciones son prácticamente la misma. En cambio, por debajo de 0 y por encima del 2, realmente las cosas van a ser muy, muy, muy complicadas. Pues bien, espero que todo esto os haya servido para, en el futuro os sirva en algún momento para aproximar alguna función y muchas gracias por vuestra atención.